¡Ay Dios mío! Amigo, esa mujer antes de ti fue mía Cuídala, amala, respétala Amigo, esa mujer no le falles, no le pagues mal Como lo hice yo Amigo, esa mujer yo le partí el alma Yo no sabía lo que tenía hasta que la perdí Amigo, ahora eres tú el que le pertenece en su vida Hazla vibrar, pero no le rompas el corazón Esa mujer merece felicidad Amigo, esa mujer odia las mentiras Y yo es lo que hacía Amigo, esa mujer antes de ti fue mía Hazla vibrar, pero no le rompas el corazón Esa mujer merece felicidad Amigo, esa mujer odia las mentiras Y yo es lo que hacía Amigo, esa mujer antes de ti fue mía ¡Ay Dios mío! ¡Daniel Villalobos! Amigo, esa mujer antes de ti fue mía Amigo, amala, quierela, respétala Hazla vibrar, pero no le rompas el corazón Esa mujer merece felicidad Esa mujer merece felicidad Amigo, esa mujer odia las mentiras Y yo es lo que hacía Amigo, esa mujer antes de ti fue mía Amigo, esa mujer antes de ti fue mía Amigo, esa mujer antes de ti fue mía Gracias por ver el video